¡Tranquilos, tranquilos! Sí, que son alegres estas, no os preocupéis, a ver. A ver, es que no la habéis hallado estos chavales, ¿eh? Yo tampoco la verdad. Tengo la suerte de estar con la banda más sexy de aquí. Bueno, empiezo, empiezo, ¿lo tenéis? ¡La pata, chúbete la pata! Pero es que no la tengo hasta que corta. ¡Vale, vale, vale! ¡Ese canto! ¡Ese canto! No me pidas, peras, tengo mucha fuerza, que me las pidas, peras, ¿dónde voy a? ¡Soy un robo, soy un robo, soy un robo! ¡No me pidas, peras, no me pidas, peras, no me pidas, peras, tengo mucha fuerza, que me las pidas, peras, ¿dónde voy a? No me pidas, peras, no me pidas, peras, pero quiero... El complejo solo puede fugir hacia detrás. Si quieres tocar está ahí, cargando las manos más de tu lado. Cuando toques con los pies, es para caminar. Soy un alma, soy un alma, soy un alma. No me pidas, peras, no me pidas, peras, no me pidas, peras. Llevo mucha fuerza, no te pidas, no me pidas, peras, no te voy a. Soy un alma, soy un alma, soy un alma. No me pidas, peras, no me pidas, peras, no me pidas, peras. Aunque no hay mucha fuerza, aunque me las quieras Pero solo te puedo ir a más